Bueno, vamos a ver dentro de Binance, los nuevos instrumentos de inversiones que agregaron hace un tiempo. Lo que tenemos que hacer es loguearnos dentro de Binance y una vez que si no tienen cuenta les voy a dejar el link en la descripción para que se registren. Se van acá a Finance, Savings, Staking, Binance Pool, estas son las tres que vamos a ver ahora. También tienen una tarjeta de débito y Crypto Loans que son para tomar deuda o para prestar deuda y cobrar interés. Pero bueno, si nos vamos al apartado de Savings, Login Before View. Ahí está. Sí, porque ya estaba logueado, parecía raro. Bueno, en lo que es Flexible Savings lo que podemos ver son distintas criptomonedas con las cuales podemos transferir, dándole a este botón se puede poner la opción de auto transferir y nos va a pagar una tasa de interés anual. En realidad varía un poco como ven acá. Por ejemplo, la de ayer fue del 1.20 y la anual que nos muestra de 1.32. Puede ser menos o también puede ser más. A ver, acá por ejemplo esta, la de ayer fue de 1.10 y acá 0.94. Esto de Savings lo que tiene de bueno es que podemos fondear con cualquiera de estas criptomonedas que encontramos acá. No sé, el día de hoy por ejemplo. Y el día de mañana ya retomar o pedir que nos vuelvan a fondear en nuestra cuenta la criptomoneda para tener disponibilidad de ella. Por eso es que tal vez los intereses no son tan altos. Porque en realidad es como tenerlo en una cuenta corriente. Podemos, solo que tenemos que pedir con horas o hasta un día de anticipación el retiro de las cripto. Pero bueno, por ejemplo acá yo tengo invertido en Ethereum. En Ethereum es de .82% el interés que nos pagan anualmente. Pero yo estoy apostando a Ethereum por su tecnología y porque realmente creo que va a ser una moneda que va a tener una alza en su precio en relación al dólar altísima. Es por eso que lo tengo en Ethereum por más que la tasa sea baja. Porque dentro de poco tiempo va a valer mucho más que lo que va a valer que son 220, 230 dólares. En cambio hay otras monedas que por ahí nos puede pagar un poco más. Esta por ejemplo, Cava, tal vez nos paga un 5% que no es mucho tampoco. Y la revalorización de la moneda, no creo que sea, puede que pase, pero no creo que sea igual o superior a Ethereum. Sino que puede llegar a ser igual, un poco más lento o hasta puede llegar a bajar. Entonces por eso yo prefiero tenerlo en Ethereum. Como podemos ver, en las tasas de interés ninguna es muy alta. Justamente porque lo podemos sacar en cualquier momento. Bueno, ah, esto es anual. Es muy importante. No sé si lo dije. Es anual, no es diario. Ni mensual, ni semanal. Es al año. Por lo que, por ejemplo, en Ethereum, el 0.79%, no es que me pagaron sobre lo que yo tengo el 0.79% en el día de ayer. Sino que 0.79% dividido por 365 días del año multiplicado por lo que tengo en la cuenta, es lo que me pagaron. Otra parte que tenemos acá muy buena es la de Locked Savings. Esto sería como un plazo fijo, una inversión a plazo fijo. Ven, podemos bloquear por, o bloquear el dinero por 7 días, por 14, 30, 90. Y tenemos estas monedas que ven acá. Como ven, la tasa de interés ya es un poco mayor. En la otra no pasaba del 5% y acá tenemos hasta el 13,5%. Y cuanto más días bloqueemos el dinero, mayor va a ser la tasa. Acá no hay Ethereum, pero si hubiese, lo haría con Ethereum. Locked Savings. Staking. El staking básicamente es la minería dentro de la tecnología de Proof of Stake. Que es distinta o inversa a la Proof of Work o prueba de trabajo. Es la que se va a utilizar en Ethereum 2.0. Ahora está con el protocolo de Proof of Work, pero va a pasar a la Proof of Stake. Lo importante es que podemos invertir cualquiera de estos tokens. Hay 23, como veíamos ahí. En cualquiera de todos estos tokens podemos invertir. Y vamos a tener un interés. De él, por ejemplo, acá del 1 al 5%. Del 1 al 10. Es mucho más variable que las dos anteriores opciones. Pero tienen muy buenos retornos. Por ejemplo, esta Troy, 15 al 16%. Es bastante buena. Considerando que, por ejemplo, un bono del Estado americano nos paga 3%. Algo parecido. Por ahí andando la tasa. Estas son tasas mucho más altas. Pero bueno, estamos invirtiendo en el mundo de cripto. Y hay mucha volatilidad en el precio de cada token o criptomoneda. Aún así, es una muy buena inversión. Es una opción más. Stake. Y bueno, esas fueron las tres grandes opciones de inversión que implementó Binance en su plataforma.